... Recibimos en este escenario al alcalde de la localidad, José Ramón Ibañez. Es para mí un placer dirigirme a todos vosotros para daros la más cordial bienvenida y deciros, en nombre de todos los calandinos, que supone para nosotros un gran honor ser vuestros anfitriores. Y queremos que sepáis que hemos organizado esta 39ª Jornada de Convivencia de la Ruta con todo nuestro cariño y con un único objetivo, contribuir a estrechar aún más si cabe los lazos de amistad que nos unen en torno a esta semana, a nuestra Semana Santa y a nuestros tambores y bondos. Porque Calanda es el corazón que ha marcado con sus pulsaciones el preámbulo y el inicio de la Semana Santa 2014. Y el resto de nuestros pueblos, Alblate del Arzobispo, Alcañiz, Alcoriza, Andorra, Ijan, La Puebla de Ijan, Sanper de Calamda y Urrea de Gaén, con su complicidad y participación, han acompañado ese ritmo con las mismas pulsaciones y la misma pasión, dejando evidente una vez más el grado de afinidad que en estas fechas se establece entre todos los bajoaragoneses. Hablar sobre sentimientos en torno a la Semana Santa en esta tierra no es una tarea fácil para ningún bajoaragonés y, por supuesto, para una zaragozana. En un año muy especial para la Semana Santa de los nueve pueblos que forman la Ruta del Tambor y Bombo declarada de Interés Turístico Internacional, la repercusión mundial de cada uno de los actos dará más valor, si cabe, a esta tradición tan arraigada. Quiero trasladarles mi más profundo reconocimiento a todos ustedes porque aman, sienten y respetan su Semana Santa. Damos paso en este momento a quien lo conoce bien, la presidenta de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo. Quiero transmitiros el sentimiento de calor que tengo hacia los calandinos, hacia la Ruta del Tambor y el Bombo, y por eso esta tarde también es muy especial para mí, María. Yo sé que para ti lo ha sido, pero para mí también como presidenta de la Diputación que os represento a toda la provincia y en especial también a estos nueve pueblos que conformáis la Ruta del Tambor y el Bombo. La entrega del Tambor Noble. El galardón recae este año, como ya han escuchado, en el calandino Juan Herrero Quitarte, hermano mayor de la cofradía Jesús el Nazareno y vocal de la Junta Coordinadora de la Semana Santa. Mi agradecimiento más sincero al señor alcalde José Ramón Ibañez y a todo el ayuntamiento por concederme el título de Tambor Noble. Mi agradecimiento más sincero también al señor presidente de la Ruta del Tambor y el Bombo, segundo Borgeraba, así como a la Ruta del Tambor y el Bombo. Es para mí un honor y un privilegio y la verdad es que no tengo palabras para agradecer semejante reconocimiento. El premio Redoble es para la publicación Colenda. Amantes de la mayor seña de identidad que tenemos en nuestra Tierra Baja, el Tambor y el Bombo. En primer lugar, agradecer a nuestro ayuntamiento y a la Coordinadora de Semana Santa Local su propuesta por este premio. Gracias a la Junta del Tambor y el Bombo por su estudio, aprobación y la concesión de este premio. Les dejamos con el sonido de bombos y tambores de los nueve pueblos que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo. Hemos estado unos meses con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha ilusión. Y cuando llega el momento y ves que las cosas salen perfectamente y ves las palabras del Tambor noble o la emoción que ha transmitido y el Colenda era un medio de comunicación local que llevan muchísimos años trabajando y que nunca habíamos tenido un reconocimiento con ellos, yo creo que merece la pena. Al final que la gente vea que aunque trabajan en silencio y lo hacen de forma desinteresada, pero que somos conscientes realmente de lo que hacen. En este momento muchísima satisfacción, muchísima emoción. He intentado, y lo explicaba estos días en anteriores entrevistas, intentar transmitir a la gente las experiencias que yo he vivido durante estos años aquí. Ha sido un pregón, yo creo, elaborado a base de los sentimientos de los oyentes, de la gente, que han sido los que realmente me han enseñado esa tradición. Este acto, ya sabes que todos los años se repite un poco el mismo esquema, el mismo planteamiento, hablar de nuestra tradición, hablar de nuestros tambores, y es lo emocionante y lo singular que es todos los años. La verdad es que llega a la gente y en este aspecto estamos orgullosos yo desde la Ruta del Tambor y de la responsabilidad que hemos tenido, tanto de la participación como de la colaboración de los nueve pueblos de la ruta, por supuesto de Calanda que se ha volcado masivamente en ambos actos. Una maravilla, una cosa que nunca había pensado, nunca había imaginado, y sin embargo ahora creo que tendré que mirarlo veinte veces para saber que está en casa. Esa es la verdad, una satisfacción muy grande. Al principio nos cogió un poco de sorpresa, pero después dimos cuenta que no éramos nosotros, éramos muchos más que han pasado, pero muy orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!